¡Opala, chavavo! ¡Opala, chavavo! ¡Eyek! ¡Eyek! ¡Eyekir! ¡Eyekiroo! 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 ¿Sorry? ¡Gracias! 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 3 kilos 200, 150, 130, 40. 20 40, ¿a qué hay? 20 40, 40, 40, 40, 40, 40. ¿Dóndeo? ¿Dónde? R$80, ¿dónde? 2 kilos, 10 kilos, ¿dónde? 105, 105, 106, 106, no dije pa raster, fertig. Este día lo habéis. Aqui. 20 frustration comience 75 25 20 80 80 80 ¡Gracias! 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 El año swear, ¿cumbody? ... 15. 15. ¿Qué te vas a entregar um algo? ¿Sabes qué? ¿Sabes que? ¿Sabes qué? ¿Sabes de un copo? ¿Sabes de un copo? ¿Sabes de un copo? ¡No le tomo mal, едas! 6,6,6,6,7,6,7,7,7,7,7,7 si tienen aquí, twelve, cuatro quiero que sea una temporada a 6igo a 6igo 6igo a 20 años de tiempo a 40 años de tiempo 6igo a 60 años aquí hay un garaje un garaje para por el hombre un garaje acá character 2 stris 5ière a ver 588,55,55,55,55,55 588,55,55,55,55 역시 se transportó ¡Ahí derrán especial light! ¡Eres tan grande! ¿Qué hay Jayок? ¡Galbot! 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 ¡Galbot vas! Libraryantly la日 le do puede lee la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ssapa,ssapa,ssapa,ssapa ssvara ¡Gracias!